Llegamos a la semana 6 del Fantasy Spring Tour 2022 del DPC Esta es la semana final y hasta estas horas ya tenemos noticias de algunos equipos clasificados Y enviados a segunda de cada región Vamos a seguir utilizando lo que es la página web de acá Dota Pro Circuit Fantasy Tracker de Hawkins 74 de Reddit Así que gracias a él por estar actualizándolo constantemente Y también la información de la Wikipedia Dota 2 Donde está todas las regiones, toda la información sobre cambios Como lo de acá que pasó, mira Raiders ya no está en Infinity Por otra parte no hay ninguna información sobre la región de CIS Y en mayo es Estocolmeyor Así que ojalá Valve se apure y nos diga a los fanáticos que sucederá próximamente Sin más preámbulos empecemos con las recomendaciones de cada región Como siempre empezamos con la región del sureste asiático Tras los últimos resultados tenemos a Fnatic como primer clasificado de la región Y Execration como relegado a segunda división por culminar con 1-6 Esta semana 6 jugarán solo 6 equipos No usen las cartas de Polaris y Execration Así que estas son las recomendaciones En la parte de Core a Jackie de Boom, Raven de Fnatic, Gabi de T1 y Midwan de SMG En la parte de Mid a Jopak de Boom, Armel de Fnatic, Kar de T1 y Moon de SMG En la parte de Supports a Whitemon de T1, a Teens de Boom, DJ de Fnatic y NinjaBui de SMG Mi equipo favorito de esta semana es Fnatic y Boom Creo que ambos equipos están en un nivel superior que sus rivales y podrían vencerlos Recomiendo mirar las repeticiones de sus batallas porque serán brutales Ahora es el turno de la región de China En la región de China si jugaste la semana 4 Debes saber que no otorgaron puntos a ningún jugador porque simplemente hubo pausa Pero la semana 5 y 6 dentro de Dota 2 se está contando Así que esta semana 6 y final se jugarán muchas partidas y todos los equipos van a jugar Mis recomendaciones son las mismas que la semana pasada y repetiré a continuación En la parte de Core, Ame de PSG, Gwen Spirits de RNG, Low de String y Monet de Aster En la parte de Mid, Notting to Say de PSG, Sognus de RNG, Paparazzi de String y Ori de Tinaster En la parte de Supports, Y de PSG, DY de String, Xnova de RNG y de Tinaster pueden poner al Hard Support o a Boboca Mi equipo favorito de la semana es Tinaster Esta semana juegan 3 series y hay muchas posibilidades de sumar bastantes puntos Así que mi fe con ellos Esta va a ser mi alineación final para la región de China Prácticamente lo mismo que la semana 5 Solamente con algunos cambios en esta ocasión Nos movemos a la región de Europa del Oeste OG Esports es el primer clasificado de Europa Enigma Galaxy es enviado a segunda división tras acumular su sexta derrota El conjunto campeón de The International 2017 fue eliminado por Team Liquid donde está Matumbaman Que formó parte de aquella hazaña y posteriormente fue quiqueado del equipo Las vueltas que da la vida Esta semana 6 no juegan los equipos de Team Secret y Nigma Galaxy Así que no usen sus cartas Sigamos con las recomendaciones En la parte de Core Diracchio de Gladiators Skeeter de Tundra Yuragi de OG Y Matumbaman de Liquid En la parte de Mid Dain de Tundra Boon de Gladiators BZM de OG Y Mike de Liquid En la parte de Supports Saxa de Tundra Misha de OG Celery de Gladiators Y Insania de Liquid Mis equipos favoritos esta semana son Tundra y OG Esports Ambos equipos se enfrentarán a conjuntos entre comillas más débiles Pero igual tendrán peleas donde acumularán muchos puntos También pueden ponerle la fe a Liquid y Gaming Gladiators Pero eso está más difícil de predecir el vencedor Vamos más cerca Esta vez a Norteamérica Por el momento el primer equipo enviado a segunda es Simple2Based Que acumularon su sexta derrota Esta última semana no juegan For Summers y The Cut Así que no usen sus cartas por favor Los recomendados son En la parte de Core Artissi de Evil Yunus Timado de TSM Jaguar de Quincy Crew E Ives de Wilkar En la parte de Mid Aves de Evil Yunus Braille de TSM Queen de Quincy Crew Y Es de Wilkar En la parte de Supports Dubu de TSM Jerax de EG Milan Oponlo de Quincy Crew Y Alex de Wilkar Equipos recomendados de la semana Evil Yunus y Wilkar Gaming Ambos conjuntos son favoritos ante sus oponentes Y deberían superarlos La partida picante del día será Quincy Crew y TSM Que definirán Quien viaja a Estocolméor Y esta va a ser mi alineación final Para la semana 6 En la región de Norteamérica Así que Voy a poner a 3 de EG Y a 2 de TSM Creo que el equipo estimado Debería ganarle de Quincy Vamos a ver si pasa Cerramos como siempre Con la región de Sudamérica La sorpresa de esta semana Es la victoria de Infamous Contra Viscous Este resultado le da chances a Hokori O Lava De poder disputar un desempate Por el cupo Lameyor En caso Thunder Derrote a Viscous En la última partida que jueguen Por otra parte Valrox está cerca de irse a segunda división Tras acumular su sexta derrota seguida Esta semana final No juegan los equipos de Lava y Hokori Así que por favor No utilicen sus cartas Tampoco pongan la carta de Raices de Infinity El jugador ha sido removido del equipo Y están jugando con un suplente Los recomendados En la parte de Core K1 de Viscous Pacas de Thunder Lumiere de Infamous Y Berna Berna de Valrox En la parte de Mid Dark Mago de Thunder Chris Smile de Viscous Alon de Infamous Pipe de Infinity Y Robo Z de Valrox En la parte de Supports Matthew de Thunder Stinger de Viscous Affliction de Infamous SHCZ de Infinity Y ZXA de Valrox Equipo recomendado de la semana Infamous En teoría El conjunto crema Debería ser más poderoso Para vencer a Apu King of Kings Las partidas de Infinity Contra Valrox Y Thunder Contra Viscous Son de pronóstico reservado Puede pasar alguna sorpresa Así que ponle la fe A tu equipo favorito Y bueno gente Esta va a ser mi alineación Para la semana final De Sudamérica Hasta ahora voy nivel 14 Todavía falta que entreguen Los puntos de la semana 5 Y pues esta semana 6 Pondré a Lumiere A Pacas A Darmago Affliction Y Matthew Así que pues Así que buena suerte Para ustedes En esta última jugada Por fin Soy libre caracho Se acabaron las 6 semanas Si no lo has hecho Y nos vemos Hasta la próxima La próxima será El Fantasy De Stockholm Major Donde posiblemente Regalen muchas cajas Por jugar Una o dos semanas Así que Atentos al canal Adiós Subtitulado por Jnkoil